y crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso hablamos de una transformación. No es una elección como cualquier otra, la que se va a celebrar el primero de julio. Es una elección histórica, porque vamos a decidir entre todos los mexicanos el destino de nuestra nación. No es el quítate tú, porque quiero yo. No es el que cambien los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, incluso. Que haya otro presidente y que siga el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. No, esto es un cambio de verdad, un cambio radical. La palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz este régimen podrido, corrupto, que tanto daño le ha hecho a México. Vamos a terminar con la corrupción. Algunos son incrédulos y piensan que no va a ser posible, porque encima de todo nos han hecho creer de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Y eso es rotundamente falso. La corrupción se da de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El mal ejemplo lo han dado los gobernantes. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Y los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción. Vamos a barrer el gobierno de arriba para abajo como se limpian las escaleras para acabar con el cáncer de la corrupción. Hoy en la mañana en Ciudad Juárez hablaba de que nos vamos a ahorrar porque vamos a erradicar la corrupción 500 mil millones de pesos que es lo que se calcula de manera moderada lo que se roban cada año los políticos corruptos. 500 mil millones de pesos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos de nuestro país. Se va a terminar el bandidaje oficial. Vamos a poner orden. Vamos a cortar de taco con la corrupción y por eso vamos a tener presupuesto suficiente para impulsar el desarrollo del país. Y decía también hoy en la mañana en Ciudad Juárez que acompañada de esta decisión de acabar con la corrupción vamos también a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos de ahora de 600 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo.